Eres tuve razón, mi verdad, y por eso te quiero cantar mi canción es sencilla y sin tener nada más. Oh, oh, yo te quiero cantar, esto ha sido el principio final, el principio de mi nueva vida, el final de mi soledad. Oh, oh, yo te quiero cantar, de tu mano me cortasar, esa senda que quiero contigo caminar. Poca cosa tengo para ti, poca cosa, pero al fin lo que importa es que nuestro amor sea cada día más fuerte, mejor. Oh, oh, yo te quiero cantar, tu ha sido el principio final, el principio de mi nueva vida, el final de mi soledad. Oh, oh, yo te quiero cantar, de tu mano me cortasar, esa senda que quiero contigo caminar. Una sola en mi corazón, una sola quiero yo, quiero ser, esa eres tú, sabes que te quiero, mi tierra eres tú. Oh, oh, yo te quiero cantar, tu ha sido el principio final, el principio final, el principio final, el principio final, el final de mi soledad. Oh, oh, yo te quiero cantar, de tu mano me cortasar, esa senda que quiero contigo caminar. Oh, oh, yo te quiero cantar, tu ha sido el principio final, el principio final, el principio final, el principio final, el final de mi soledad. Oh, oh, yo te quiero cantar, de tu mano me cortasar, esa senda que quiero contigo caminar. Oh, oh, yo te quiero cantar, tu ha sido el principio final, el principio final, el principio final, el final de mi soledad. Oh, oh, yo te quiero cantar, de tu mano me cortasar, oh, oh, yo te quiero cantar, de tu mano me cortasar, de tu mano me cortasar. Oh, yo te quiero cantar, de tu mano me cortasar, de tu mano me cortasar. Gracias.